Los niños de los apartamentos se quejan de que el exalcalde por Santiago, Gilberto Cerulli, no terminó la edificación quedando ellos sin los servicios necesarios. Esto señalando haber sido un robo por parte del exfuncionario. Si tenemos que durar un día, día por día, atajándole a los empleados que no entran a trabajar, lo vamos a durar, porque nosotros tenemos aquí casi dos meses pasando trabajo. Aquí no hay cuaca. Aquí tú estás viendo la situación como está la calle. Aquí no hay agua. Aquí la gente, la materia facada es todo lo que la hacen en un cubito o en funda y están acechando para salir a botarla. ¿Tú crees que...? Mira, tú estás viendo las condiciones que estamos viviendo. Entonces es muy fácil ahora. Los ingenieros dicen que ya esto pasó, que ya el síndico salió. Cerulli, como Cerulli cogió todo su cuayo, ese buen ladronazo. Que venga aquí a dar la cara, que venga a dar la cara, porque cuando ahí andaba rogándole a uno para que le diera la casa, que venga aquí a dar la cara o que mande a todos esos ladrones que ahí tenía aquí, porque son todos un reguero delincuente. Porque son una gente que... De la materia fiscal, mire cómo es que están los registros tapados. Uno no puede estar ni adentro de la casa, debajo que uno se asfixia. Gusto, vamos allí para enseñarles cómo es que están los registros. Que usted ve la gente aquí, hasta los niños se están enfermando, dándole mucha fiebre, mucho vómito, mucha diarrea, porque por lo bajo que hay. Aquí hay demasiado bajo, usted va, usted sube a ese apartamento, a ese edificio, y usted si no se limpia pronto, arriba de la cabeza suya va lo que el otro tira. También dicen sentirse atemorizados en esa zona ante el desastre de deslizamiento de tierra existente en el área, por lo que temen por sus vidas. La materia fiscal aquí está increíble, los niños se están enfermando. Nosotros como estudiantes, subiéndose a su vía por ahí, tenemos el temor de que nos puedan atracar, porque lamentablemente eso ya de las siete en adelante, de la noche, es una oscuridad fatal. No tienen nada, nada en la cocina, ninguno, ninguno. Ahí son ocho y están todos igualitos, todos esos apartamentos. ¿Qué es lo que ustedes les piden realmente, mi don, a las autoridades? Que les arreglen por lo menos los baños y las cosas en la cocina también, porque eso es lo que necesitamos, porque no están haciendo nada. ¿Cuántas personas que me salí de allá, que no me quería salir? ¿Dónde están viviendo hoy? Ah, en Rafael. Sí. Y ellos dijeron que íbamos a vivir mejor y estamos viviendo peor, porque no tenemos agua, no tenemos nada, los apartamentos están a medio pintar, no tienen la meseta, no tienen área lavada, de nada. La edificación de los apartamentos construidos por el exalcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, para 96 familias retiradas de la cercanía de la zona franca, ya se encuentran agretados, así como sin terminación, por lo que los dueños amenazan con mantenerse día tras día en la parte frontal de la Corporación de Zonas Francas de esta ciudad. Hasta tanto, las autoridades terminen la estructura. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.